Cuando seguimos diligentemente los principios fundamentales de negocios, podemos ser exitosos. Cuando usted crezca, es importante compartir lo que ha aprendido con otros. Ya ha pasado cierto tiempo desde que la familia de Carlos empezó su propio negocio, desde que dejaron sus trabajos y empezaron este nuevo camino. Ellos han aprendido y crecido mucho. Carlos ha ayudado a su vecino Bruno con su siembra. Manuel ha expandido su tienda y tiene esta habilidad que está usando. Julieta hizo que su panadería fuera popular y mantuvo a sus clientes felices. El carrito de David sigue creciendo. Como familia se han compartido lo que han aprendido. Han ayudado a la hija de Julieta y a su amiga Lili a empezar negocios. La familia se reunió. Sentados se reían y comían la deliciosa comida que Elisa había preparado para la familia. Reflexionaron en sus vidas y cómo han cambiado desde que sus negocios empezaron. Antes se habían sentido perdidos, estancados e incluso sin esperanza. Por mucho que intentaban, pensaban que no podían mejorar sus vidas. Pero ahora habían aprendido los principios y las herramientas de negocios. Hablaron de las personas que los habían ayudado. Carlos tenía la idea de escribir todo lo que habían aprendido. Después de que cada uno compartiera sus experiencias, Carlos les mostró la lista de los 25 principios de negocios que habían aprendido. Y decidió que los principios debían ser compartidos. Le comentó a sus hijos y ellos aceptaron. Ellos querían ayudar a su familia y amigos a mejorar sus negocios y aprender los mismos principios de negocios de la familia. Ellos prometieron cuidarse y cuidar a sus negocios. Ahora podían enseñar y compartir lo que habían aprendido. Cuando seguimos diligentemente los principios fundamentales de negocios, podemos ser exitosos. Cuando usted crezca, es importante compartir lo que han aprendido con otros.